Y en esta semana un tanto atípica por aquello de la fiesta del día de la región, que saben ustedes fue el martes y ayer miércoles concentramos la actividad noticiosa de Molina de Aragón y de la zona de Azuqueca. Hoy jueves saludamos a Ramón Bernardo, nuestro crítico cinematográfico. Ramón, muy buenos días. Buenos días, Pablo. Pues encantado de estar aquí una semana más con vosotros para hablar de cine. Y esta semana efectivamente es un poco atípica y es muy mala porque tiene dos lunes, que es lo peor que le puede pasar a una semana, ¿no? Tener dos lunes. Volver dos veces al trabajo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya mañana es viernes. Sí, bueno, si lo miras desde ese punto de vista, luego el lunes le sigue enseguida el viernes y tal. Ya sabes que yo soy partidario de eliminar todas estas fiestas de entre semana. Yo sería radical partidario. Únicamente dejaba Semana Santa y Navidad. Y ya está. Y el resto de lunes a viernes laborable y punto. Y punto. Ya sabes que yo soy el único que veo pinar así en todo el país, pero yo creo que es la mejor manera de coger el ritmo a las cosas. No, no. Además se lo cogemos por narices, evidentemente. Bueno. Algún ministro estaría de acuerdo conmigo. Seguro. No sé si vas a ser muy popular en estas elecciones que tenemos enseguida con ese plan. No, no. Después a lo mejor en todo caso. Todo a partir del 27 de junio, después de las elecciones. Bueno, vamos con el cine, que a pesar de ser día festivo, día no, de tal, tal y tal, tú no has parado. No has parado. Pues la semana que viene he estado entregado prácticamente en exclusiva al Nocturna, al Festival de Cine Fantástico de Madrid, que nos presentaba su cuarta edición. He tenido la suerte y la fortuna de ir a todas las ediciones. Yo estrené en Nocturna hace cuatro años cuando se inauguró. Y además tuve la suerte también en el 2014 de hacer una entrevista a Luis Rosales, el director del festival. Y entonces tengo un especial cariño a este festival. Y además es un festival que hay un público, como siempre digo, extraordinario. Porque la gente va a pasárselo bien, a reírse, a divertirse. Y es muy curioso porque incluso en las películas malas, que en otro sitio no las podría soportar, pues aquí la gente grita cosas graciosas o dice cosas estupendas. Y entonces, al final, resulta divertido. Hacer lo infumable, divertido, es estupendo. Y eso es gracias a un público, un público muy entregado, ¿eh? En esta a lo mejor recuerdo un poco al público que había antes en los cines de Pueblo. No sé, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo de la secuencia cuando era pequeño, que la gente aplaudía cuando... Claro, esto yo solo lo veo, por ejemplo, cuando se estrena una nueva de Star Wars, que van los frikis de Star Wars el primer día, la primera sesión del estreno, y que se vive un ambiente estupendo, que se aplaude. Y aquí es igual, aquí se vive un ambiente estupendo, se aplaude, se suspira cuando hay que pasar miedo. Entonces, es un público, la verdad es que es estupendo, te lo pasas muy bien. Además, este año he tenido la suerte de ir algunos días con David Recio, uno de los grandes de la cinematografía alcarreña, y de conocer y de reconocer amigos de otros años, como mi amigo Antonio, o críticos del Festival de Málaga, que también... Ah, que también han desconecidido. ...Licardo, a Pepe, entonces, pues resulta todo muy... Y luego, pues ya conoces a los de la organización, ya tienes relación con ellos, entonces resulta todo más familiar, más divertido aún, y no solamente es ver películas, sino relacionarte, ¿no? Lo cual siempre está muy bien. Bueno, pues a ver qué has disfrutado, a ver con qué has disfrutado estos días. Pues vamos a empezar un poco, contando un poco mi actividad, y casi vamos a empezar un poco por el final, ¿no? Pues el último día, el día de la clausura, el día 28, pues fue el fotocall con muchos actores y directores que intervenían en las películas, la mayoría de ellos para mí desconocidos, y quiero destacar, pues a una chica estupenda, una actriz norteamericana, nacida en Arizona, que es Rachel Brooke Smith, que me pareció guapísima, que ya había yo elogiado en la película, que luego hablo de ella, es una película que se llama Cold Moon, llamada de la luna, así podíamos llamarlo, ¿no? Traducirlo, y que, bueno, esta chica es extraordinaria, es un... Una planta de atención, llama la atención, ¿no? Mira, en tu blog, por cierto, si alguien nos escucha y quiere verlo, en tu blog hay... Yo recomiendo a los amantes de la belleza femenina que entren en mi blog y que vean las fotos, porque son absolutamente estupendas, y estuve muy contento porque hice las fotos del fotocall muy bien, me sitúe bien, hice unas fotos estupendas, pude hacer fotos, estoy ahí, y entonces, muy bien, y entonces, muy contento con el asunto, y esta chica, en esta película, es lo mejor de la película con ventaja, porque la película es bastante infumable, y en cambio ella, pues, da una gracia especial, luego la comentamos, que nos dará tiempo, yo creo, luego fue la entrega de premios, la entrega de premios, pues, la verdad es que fue un poquito deslucida, y ahora te explico por qué. Después de la entrega de premios, vimos un estreno mundial, Expediente Warren, el caso Einfeld, que es una película de James Wan, de la que no puedo decir nada, porque firmamos todos los periodistas... ¿Pero en serio? De verdad te lo digo. Yo pensaba que era una licencia literaria que te habías tomado en el blog. No, 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 no puedo decir nada, no puedo decir nada, y es porque firmamos todos una cláusula de confidencialidad, y hasta el día 8 de junio no podemos decir nada de la película, ni siquiera comentarla, en eso lo firmamos, ni siquiera comentarla entre amigos ni nada, o sea, no podemos decir, podemos decir que la hemos visto, porque no podemos negar la evidencia, pero no podemos decir nada. Entonces, esto ya nos pasó hace dos años, que vimos la primera entrega de Expediente Warren, y aquella vez no solo firmamos la cláusula de confidencialidad, sino que montaron una especie de entrada a aeropuerto con detector de metales y unos señores muy fuertes, vestidos de negro, que nos pedían absolutamente todo lo que lleváramos, cámaras, móviles... Esta vez no han montado ese lío, pero sí había cámaras, señores con cámaras de visión nocturna, para controlar que nadie grabara nada de la película. O sea, te lo toman muy en serio. Sí, te lo toman muy en serio. Tengo cuenta que es una película, que es una producción importante, y que es el estreno mundial de la película, y que no se tiene que filtrar nada de esto hasta el día 8, que yo supongo que, aunque la película se estrene a 11, el día 8 debe ser el pase de prensa, y a partir de él ya se pueden publicar críticas y tal. Entonces, no puedo decir más, esto es todo lo que puedo decir de... Además, por tu cara no interpreto, si te ha gustado o no te ha gustado. No puedo decir nada, es que yo soy súper respetuoso con mis contratos. Y entonces, el problema de la entrega de premios fue que la película más premiada fue Polder, que está dirigida por Julian Gruthal y Samuel Bartsch, una película alemana, que decidieron los miembros del jurado, que son Jesús Ullet Nadal, Gerardo Herrero y Eduardo Casanova, que era la mejor película del festival. Y entonces, esta película no la vi porque se estrenó el primer día, que era el martes, y no la vi, o sea que no te puedo dar información, pero se ha llevado todo esta película. Se ha llevado la mejor película, el mejor director, el mejor guión, los mejores efectos especiales y los actores masculino y femenino, o sea, todo, todo. Yo comenté con otros amigos que sí que la habían visto ahí, y me dicen que no es para tanto, es una película bastante normalita, y veo un poco raro que una película que no gustó demasiado al público se haya llevado tantísimos premios, lo cual no es muy habitual, porque lo normal en un festival es intentar repartir los premios para que no sea solo una película la que se lo lleve todo. Y entonces había rumores de que Luis Rosales, el director del festival, estaba bastante enfadado. Esto lo puse en mi blog y él me ha contestado en Twitter que en absoluto, que no estaba enfadado, que era una decisión soberana del jurado y que él no tenía nada que decir y que le había parecido bien. Entonces, bueno, simplemente reflejó las dos cuestiones. Yo me fío, por supuesto, del Twitter de Luis Rosales y me llenó de muchísima alegría leer su Twitter porque resulta que me había leído, había leído mi blog. O sea que lo cual es una cosa hasta cierto punto asombrosa, ¿no? Lo cual le agradezco muchísimo. De aquí le doy de verdad las gracias por leerme. Ya tenemos a alguien que nos lee, Pablo, y eso siempre es estupendo, ¿no? Entonces, pues fíjate tú, cuando leyeron los premios, pues fue de lo más triste porque dijeron la mejor película, Polder. Ahí no fue nadie a recogerlo. Ahí no había nadie para recogerlo tampoco. Nadie. Los alemanes pasaron como de comer M para ir a recoger el premio. O sea, no acudió nadie. Eso que se sabía previamente. O sea, no es que se diera... Entonces, claro, todo muy deslucido, ¿no? Fuimos deslucidos porque... Es que todos los premios que había para lo mismo. A ver, actor, director, efectos especiales, guión, película y nadie a acudir, pues la ceremonia fue súper breve. El mejor corto se lo llevó Beijing, que sí que había ido todo el mundo y esos, bueno, se esplayaron dándole las gracias sin ningún problema. Y entonces, y luego el premio del público se lo llevó una película que a mi modo de ver es estupenda, que es A Bloody Good Time at House Harker, que yo, que todo el mundo la llamaba House Harker porque era mucho más corto, ¿no? Y que es una película de Clayton Coswell y que acudieron, pues, todos los tres actores principales, el director y la madre del director a recoger el premio, súper simpático. Tengo fotos ahí. Es una foto estupenda que da alegría que da recibir un premio, ¿verdad? Sí, sí, estos sí que fueron, son norteamericanos, acudieron a recoger su premio. Están todos allí. Un premio del público, que a mí me pareció muy justo, porque esta película es una película que es muy divertida, es una película, un homenaje en broma total, en una gamberrada para, dedicado a este género, al género de vampiros, es una película muy divertida, ¿no? Y esto yo coincido perfectamente con el público que le han dado este premio, yo creo que de manera muy merecida, una película muy divertida, que además se proyectó a una hora intempestiva, yo creo que empezaba a la una, una cosa así, y que yo estuve dudando si quedarme, porque ya sabes que yo soy un señor mayor y necesito mis horas de dormir, pero al final me quedé y no me arrepentí para nada, además temía, digo, me quedo dormido, pero no, no es que va, la película me agarró desde el primer momento y me lo pasé fenomenal. Una película muy divertida. Muy bien. Y luego Bejín, que es un corto de Ángel Gómez Hernández, que es un joven director, que como mayor atractivo tiene que sale Macarena Gómez como protagonista, lo que pasa es que a mí no me gustó porque se pega llorando todo el corto, me explico. Es un corto bueno, pues, que tiene su cosa y que yo creo que se llevó el premio del público este corto porque, entre otras cosas, iba muchísimo amigos, conocidos y familiares que a la hora de votar también se cuentan, ¿no? Yo me alegro mucho por ellos. Como curiosidad te digo que cuando se proyectó el corto, pues es que estaba la sala abarrotada y cuando terminó el corto, que luego viene la película, siempre en el Nocturna suele ser así, primero el corto y luego la película, pues todos estos se salieron. Estos eran, ya le dije yo a David, estos son espectadores de una sola película. O sea que, entonces se salieron. Y luego cuando ya nos íbamos, David y yo, nos íbamos por la calle a coger el coche y tal, estaban ahí en una terraza como, no sé, como 80 o 90 personas, todos ahí cenando porque ya eran tarde y yo creo que todos antes de irse sí que debieron de votar y contribuyeron al triunfo. A la elección de Stevie Hyde, ¿no? Vamos a hacer, si te parece ahora, Pablo, después de haber hablado de esto, pues un poco contar lo mejor y lo peor, un poco telegráficamente del festival, ¿vale? Bueno, pues de lo mejor. Mira, hay un corto que se llamó Cenizo, que se llama Cenizo, de John Michael Caballero, que es una mezcla muy divertida, a mi modo de ver, muy interesante de cine social y de cine de ciencia ficción. Y entonces es un padre que ha prometido a su difunta esposa proteger su casa, ¿no? Y que va a ser víctima de un desahucio y entonces para que su hija no lo viva, la mete con un cómic en el baño para que lo lea. Y es un cómic de ciencia ficción en el que vienen unos extraterrestres estilo cutre, estilo años 40, 50, ¿no? Y se va viendo eso y al mismo tiempo las imágenes de su desahucio, ¿no? Y entonces es una mezcla muy interesante, es una especie de cine social de ciencia ficción y a mí me gustó bastante, ¿eh? Es un corto Cenizo. Es español, además. ¿Eh? Es español. Es español, sí, sí, sí. Mira, otro corto de Alice Baddington, que es Disco Inferno. Este corto, Alice Baddington, es esa foto que hay ahí, es la directora, esta que está abajo, es la directora, es una chica guapísima y que acudió con el equipo artístico que son todo mujeres, porque es un corto protagonizado todo por mujeres y que es un corto de tono surrealista, de tono onírico, y que está en un blanco y negro muy estético, muy bonito y que tiene unas imágenes a mi modo de ver muy subyugantes. El único personaje masculino que sale es un macho cabrío que representa al diablo y que además tiene un momento final que está en una fiesta moviendo rítmicamente su pata sentada en una silla que es estupendo. Entonces, a mí el corto este me gustó muchísimo. A mí me parece que esta chica tiene un futuro muy prometedor. Además, en este estilo ciencia ficción, ya te digo, de tono onírico, de tono surrealista, yo creo que es la Muñuel del siglo XXI, veremos en qué queda, pero a mí me encantó. Y luego, el corto es muy bonito, a mucha gente no le gustó, porque... Hay que entrar un poco. Claro, hay que entrar en el juego y no es un corto que tenga un hilo narrativo claro, sino que vas viendo las imágenes, es más plástico, más visual que otra cosa. Y entonces, yo a esta chica, Alice Van Hinto... Disco Inferno, ¿no? Disco Inferno y la protagonista es una... Aitana Sánchez Gijón, es la protagonista, que la ves ahí. Sí, sí, la está viendo en tu blog. Y que es un poco el demonio, ¿no? El... También. Entonces, muy, muy interesante. Y luego, destacar una película que es Cool Moon, que es de Griffith Furs, que es una película de psicópatas que va asesinando y luego se le van apareciendo como fantasmas a los que va asesinando, ¿no? Es una película mala, poco original y muy tosca, pero tiene un encanto especial porque sale esta actriz que hemos mencionado antes y que voy a volver a decir, que es Rachel Brooke Smith, que es una chica estupenda y que ya salva claramente la película. Además, ella interpreta, es una animadora de esto, de deportes. De high school allí en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, tiene frases estupendas, frases como me has llenado de moraduras, durante cinco días no me voy a poder poner el bikini o estáis discutiendo, me voy a probar mi nuevo traje de baño o tengo pinta de ladrona, cosas así, o sea, frases absolutamente estupendas, ¿verdad? Que no podíamos por menos que aplaudir cuando ella hablaba porque era absolutamente maravilloso. la afición, digamos, la agrada con la actriz, Estaba con la actriz entregado. Además, fíjate, esto, pues, puse yo un comentario en Twitter, aparte de colgar la crítica, pues, puse que lo mejor de la película, ella, ¿no? Y entonces, ella me ha retuiteado y yo creo que muchos fans suyos también me han retuiteado, deben de ser. Bueno, bueno, estás en la pomada, Ramón. Se ha hecho seguidora mía de Twitter y yo, por supuesto, también de ella, que es obviamente. Le deseamos una larga y prometedora carrera, ¿no? A Rachel, Brock Smith. Lo deseo lo mejor. Luego, otra cosa de las mejores del festival ha sido el homenaje a John Landis, este gran director que ya ves que se conserva fenomenal y pudimos ver dos películas de él, una que es mítica, Un hombre lobo americano en Londres, que es una película que además ahora celebraba su 25 aniversario. Ya 35 años. Porque es del año 81, aunque parezca mentira. Claro, ahí. Entonces, es una película pues muy estupenda, muy divertida, que ya sabes que mezcla todo el tiempo lo del humor. Es una mezcla que siempre el humor está presente en todos los fotogramas y que además tiene esa transformación de hombre lobo que es histórica, que es mítica y que es, para la época, sin efectos digitales, que entonces no lo sabía, que es todo cámara y maquillaje, pues es absolutamente extraordinaria. Y es una transformación en un hombre lobo que yo recomiendo. Además, yo creo que he puesto en el post de esto, he puesto el trocito donde se transforma, que es digno de verse. Cuando la vi, hace ya mucho tiempo, me llamó muchísimo la atención. Serías muy niño entonces. Me dejó bastante sobrecogido. Entonces, John Landis, pues también vimos otra película que es Burke and Hard, que es una película yo creo que del año 2000, una cosa así, o 2001, y que es una película también muy divertida y que cuenta dos pillos, dos pícaros en el Londres del siglo XVIII que roban cadáveres o consiguen cadáveres para entregarlos a un profesor de medicina que está realizando una investigación y tal, ¿no? Entonces, pues, y todo eso también en tono absolutamente de humor, una peli muy divertida. además mezcla, porque estos prosperan económicamente con el dinero que obtienen y entonces a uno de ellos le sale una novia que quiere ser actriz e interpretar a Handle o a Macbeth en el teatro y él financia la obra, o sea que mezcla también una cuestión de cine, de teatro, de Shakespeare y tal, con esta trama de pícaros y tal. Es una película muy divertida que además yo no conocía, yo no sé yo no sé esta película si se estrenó en España tuvo poca repercusión y John Landis estuvo fenomenal el sábado por la tarde estuvo firmando autógrafos con una paciencia infinita y también es verdad que la cola estaba muy bien organizada y bebiendo un trago de Coca-Cola o de lo que llevara dentro del vaso después de firmar cada uno de los que le iban a ver. Hemos comentado que las fotos le ven... Está estupendo, John Landis es del año 50 y que tiene 66 años y la verdad es que está estupendo está muy en plena forma un tío muy simpático además muy cordial y que tiene un aspecto elegante porque va con su corbata con su traje pero que lo hace muy bien y... Irónica y bueno uno de los grandes John Landis de estas cosas y en su momento de... Sí, uno de los grandes claramente John Landis tiene una película mítica que es The Blue Brothers los granujas a todo ritmo que se tituló aquí en España y que es una película a mí me voy a ver colosal con James Belushi ¿verdad? Diana Crowe y es una película colosal que yo he visto muchas veces porque yo la vi cuando se estrenó y es una película que a mí pues me gusta una barbaridad o sea que es muy divertida y por cierto que en esta en el hombre lobo americano en Londres tiene también una escena de colisiones de coches que aparece también parecida en granujas a todo ritmo una cosa que además es muy espectacular porque está muy bien montada y tal y es estupendo bueno pues John Landis que se fue homenajeado en este nocturno uno de los grandes y el minuto que nos queda a ver qué destacamos House Harker que es la película que te he comentado antes que se llevó el premio de público que era con mucha hemoglobina además le dije a un amigo que tenía al lado digo ojalá la película sea entretenida porque yo me estoy durmiendo y ojalá tenga vísceras y sangre y sangre hubo sangre vamos llegué a casa y me tuve que duchar aquello salpicó a todo el mundo una película un periculón una película muy divertida espero que tenga vida eso te iba a decir eso podremos verla en los cines ojalá que sí yo creo que sí yo creo que y luego hay una película polaca que a mí me gustó mucho que a la mayoría de gente le gustó que trata es un mundo posapocalíptico en donde ha habido una epidemia donde la gente ha perdido la memoria y entonces no recuerdan nada se les olvidan las cosas enseguida ¿no? y entonces la gente vaga vaga por un mundo además es un ambiente estupendo porque son fábricas derruidas sitios llenos de escombros un paisaje desolador donde camina la gente pues sin saber dónde va exactamente y sin recordar lo que ha sido ¿no? y hay un padre y una hija que viven encerrados en un búnker aislados del mundo y se han protegido de esa epidemia ¿no? y son los únicos que tienen memoria pero la niña que no ha conocido otra cosa quiere salir del búnker y está la dicotomía entre elegir entre la libertad y la falta de personalidad porque la memoria es lo que te da la esencia de ti mismo ¿no? de lo que has sido y de lo que eres ¿no? y entonces está esa lucha de la niña que quiere a lo mejor perder su existencia pero ganar la libertad no la libertad de la calle y a mí es una película que me gustó muchísimo en un blanco y negro muy austero una película muy austera pero que bueno a mucha gente no gustó es una película que se llama Embers de Claire Cagé es una película ya te digo polaca bueno pues me temo que lo tenemos que dejar aquí ¿te parece? ya nos ha dado tiempo bueno no está mal hablar de lo bueno y no de lo malo no, está fenomenal con ganas de ver algo de Gisbelusi de ver a esta actriz en acción que hemos destacado o de ver la película de Harker House ¿no? Harker House que es una película estupenda muy divertida muy gamberra muy... además son unos perdedores ¿no? que bueno que al final se convierten en héroes ¿no? que está muy bien la épica de la derrota habrá que verlo habrá que verlo pues Ramón que como siempre muchísimas gracias y ya la próxima semana en el día habitual el miércoles hablamos hablamos normalmente ya la semana que viene pero con la salvedad de que empieza el festival de cine alemán o sea que esto es un sin vivir es que tienes un montón de compromiso Ramón que muchísimas gracias muchas gracias Pablo muchas gracias Pablo Gracias por ver el video.